Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pague, el booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el Diene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this Kanani is in the BDA He said he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, you bitches is broke still Rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play We'll work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no